Vamos a descubrir el poder de lo que imagines Siente y vive al fin lo que tanto imaginaste Tu temor es normal, yo sé bien que antes desconfiaste Algo así llegará sin palabras Paraíso es lo que ves, míralo ahí en ellas Alguien en quien tú hoy sueñas Ya vendrá a ti No tengas dudas Mamá Se hizo una buena acción en un mundo cansado Me preguntaban si te volvería a ver No me iré a ningún lado, Willy Wonka, no hasta que pagues tu deuda Y sé que lo intentaste Las zumpalelles son muy claras sobre ese tema Y hasta que llegue el momento en que el chocolate esté físicamente en mi ma Oh, gracias Gracias a ti por salvarme la vida Supongo que así concluye nuestra relación Ahora regresaré a mi amada Lumpalandia Donde los granos de cacao crecen En números decepcionantemente pequeños Y mis amigos se burlan de mí ¿Qué? ¿No te llamaban Garrocha? La realidad es que mido 6 milímetros menos que el promedio Me llaman Chaparrumba Pero dicho eso, buen día, señor Ay, qué lástima que debas irte Dije buen día Si quiero compartir mi chocolate con el mundo, necesito más que una tienda Me imagino que sí Necesitaré una fábrica Sí, pues, buena suerte con eso Y alguien que dirige el departamento de pruebas El departamento de pruebas Vamos a descubrir No Es un castillo en ruido Vas a ver algo que algún día imaginaste Francamente lo dudo Será real al viajar Dentro de mi mundo y mis creaciones Fácil no es explicar con palabras Pues sí, no se explica con palabras Paraíso es lo que crees Mira alrededor y crea Logra todo lo que quieras Mundos cambiarás No tengas dudas Nada mal Nada hay Yo lo sé Que a la imaginación supere Siempre ahí Vivirás Si deseas Me vendrá No No Solo No Mus». Sab